La evolución en el mundo financiero hoy en día es una realidad, porque para impactar positivamente en los negocios y lograr mejores resultados, se requiere de la evolución. Encuentre en el PCR Comercial una plataforma que además de tener todo lo que la dirección financiera requiere, ofrece altos estándares de seguridad, portabilidad, navegabilidad y simplificación de procesos. Veamos cada uno de ellos. Seguridad. Pensando en su empresa y sus necesidades, se implementaron filtros de seguridad tales como el uso de códigos e imágenes. De igual manera, dispositivos adicionales como certificado digital y clave dinámica. Portabilidad. Sabemos que usted es una persona que está en movimiento y necesita tomar decisiones donde se encuentre, sin importar la hora, el día, lugar del mundo, realícelo con la facilidad de acceder del dispositivo que desee. Navegabilidad y simplificación de procesos. Su gestión financiera se ve optimizada gracias a su diseño amigable y sencillo. La versatilidad hace que los procesos sean más cortos y ágiles, además de contar con una serie de perfiles que facilitan la administración de la plataforma. Bienvenidos a esta nueva experiencia de evolución con BCR Comercial. Haga de esta plataforma su aliado comercial, porque sus negocios son nuestra inspiración. Somos el Banco de Costa Rica.